De piedra, de pie La cama, de piedra, la cabecera La mujer que a mí me quiera De a de querer, de a de veras Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Que si es delito quererte Que me sentencien a muerte Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me mate Que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape Por cruz mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mis vagas Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? Croazón, ¿no amas? Correcto Por caja quiero un zarape Por caja quiero un zarape Corazón, ¿por qué no amas? Por caja merged overlay strap